Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la gran eliminatoria que hizo el Manchester City de Pep Guardiola contra el PSG en la Champions League. Vaya repaso futbolístico y táctico ha dado el gran Pep Guardiola a Pochettino y al PSG. Justo ganador y espero que nuestro Pep Guardiola lleve por fin esta Champions que la tiene más que merecida. Y ahora vamos al vídeo de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al PSG acaba de informar que el jeque del PSG se puso en contacto hoy mismo con Joan Laporta para atar los últimos flecos del fichaje de Neymar por el Barcelona. La misma fuente afirma que el jeque ya se ha hartado de Neymar y ya tiene decidido apostar al 100% por Kylian Mbappé y vender a Neymar al Barcelona en este mismo verano. Y la misma fuente va a más. Afirma que solo falta por negociar qué jugador del Barcelona va a entrar como trueque para cerrar la operación vuelta de Neymar al Barça, que puede ser Ousmane Dembélé o Antoine Griezmann. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.